Música Vuelvo otra vez en el refugio de niño Kilómetros al sur, solo, con mi guitarra El cielo es mi refugio enramada Comienza a llover Me bato un lodo de huevo Y me invento una manada Una manada de sueños Y hoy nadie me corre Y hoy nadie me gira La lluvia me moja Hoy huevo color Hoy se vale todo En casas de rosas Ah, este cielo Oh, la luz Ya estoy estrella Ah, mi amiga la luna Oh, la lluvia me moja Oh, la luz Y hoy nadie me corre 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 No se sufrirá Yo soy de mi medudad Soy el mar del mundo Os pulizó Y en mis Me transformó en amigas Me transformó en amigas Yo soy de mi medudad No se sufrirá No se sufrirá Yo soy de mi medudad No se sufrirá Yo soy de mi medudad Gracias por ver el video.